Hola, buenos días. Soy Alejandra Martínez, coordinadora académica de la Escuela de Guardavidas de UTEDI. Bueno, hoy es un día muy esperado. Fue la conclusión de todo un año laboral. Desde el primer día el planteo fue conformar a la camada de guardavidas con excelencia. Hemos concluido en el día de hoy con el examen final, pudiendo decir que cumplimos todos los logros. Nosotros en nuestro planteo desde el primer día hemos tenido como objetivo el acompañamiento desde las diferentes áreas, integrándolas de manera transversal en un trabajo conjunto, docente, como les decía antes. Una de las características principales tiene que ver con este acompañamiento que se le da desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de formación, desde un trabajo integral desde las áreas, hemos tenido la posibilidad de realizar varias prácticas en río, aguas abiertas, laguna y concluyendo con las guardias en Mar del Plata. Las guardias nos han permitido integrar todo el trabajo realizado durante el año en las diferentes asignaturas y el examen de hoy ha sido una muestra y el resultado de ese trabajo. Los alumnos han tenido que enfrentar diferentes situaciones que las han podido resolver con gran responsabilidad y profesionalismo. Si crees que tu ocasión es cuidar al otro, te invitamos a sumarte a la tarea de guardavidas en la carrera de formación profesional en la Escuela de Guardavidas de UTEB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!